La Asociación de Industrias de la República Dominicana y sus empresas asociadas resalta que el salario del sector industrial se encuentra entre los mejores de las diversas áreas de la economía dominicana y que el sector ha dado y seguirá dando muestras de responsabilidad social, especialmente en lo relativo al empleo formal, mediante un comunicado de prensa luego del anuncio gubernamental del aumento de la escala salarial de los trabajadores de empresas privadas. La AIR informó que ha levantado la bandera del trabajo conjunto entre el gobierno, los trabajadores y el sector empleador para continuar fortaleciendo el proceso de recuperación económica. Pasando a otro tema, la provincia turística de Pedernales ha sido la que más rápido creció en la vacunación de los últimos días, al pasar de un 60.8% al 70.4% de población vacunada en primera dosis durante el periodo del 27 de junio al 12 de julio, pasando del puesto 11 al 3 en cuanto a vacunación de primera dosis de todas las provincias del país. El operativo Vacuna de Pedernales fue instalado el pasado martes 29 de junio y consistió en una serie de actividades de motivación que incluyó la ampliación de los centros de vacunación. Y en una noticia internacional, la Asamblea General de la ONU se reunió este miércoles en una sesión especial para rendir tributo al presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado hace una semana en su domicilio. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se dieron cita para recordar a Moïse, condenar su asesinato y trasladar de forma solemne sus condolencias Haití. Amplie estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do.